Me preguntan lo que siento No lo sé Puro odio asompeciendo Cada vez Una víctima del vicio Puedo ver Mientras que sueñen el tiempo Trabajude Vive rápido y muere joven Este es mi entorno Vive rápido y muere joven Este es mi entorno Me preguntan lo que siento No lo sé Puro odio asompeciendo Cada vez Una víctima del vicio Puedo ver Mientras que sueñen el tiempo Trabajude Vive rápido y muere joven Este es mi entorno Vive rápido y muere joven Este es mi entorno H해도 Mientras que sueñen el tiempo ¡Suscríbete al canal!